Hola a todos y bienvenidos un día más a este directo que tal como estáis Gente, vamos a jugar un reto No voy a desbloquear nada porque es un reto relativamente fácil Pero aún así tiene su dificultad Voy a ir con Azazel normal Que lo tengo hecho de hace un montón ya, el Azazel normal, ¿vale? Vamos a ir con este y vamos a hacer un reto que consiste en Bueno, un reto entre comillas, ¿vale? Por eso he ido con Azazel, también me quiero divertir un poco Porque hace muchísimo que no juego con Azazel No me gusta el personaje, lo tengo hecho por dejarlo hecho, pero no me gusta Y vamos a ir con Sacred Orb y con la Glitched Crown Y esto es el Spin Down Dice que lo desbloqueé el otro día Entonces voy a pillar el Spin Down Dice Que lo que hace es que te rerolea el objeto que hay en un pedestal o donde sea Te lo rerolea por el que está en una ID más baja El número automáticamente debajo de la ID, no sé Se pondrá una imagen en pantalla de la descripción de la wiki por si no os enteráis Porque es un poco raro, ¿vale? Esto es lo que hace, el Sacred Orb lo que hace Este aquí, el Sacred Orb, te cambia la pool a Better Items Es como tener el efecto del Tainted Lost Y la Glitched Crown lo que hace es buggear absolutamente todos los... Bueno, buggear entre comillas Todos los pedestales para que rotan entre 5 Entonces esto hace que rote entre 5 Pero que rote entre 5 objetos muy buenos O que sean mejores en sí Y con el Spin Down Dice pues puedo tener otro intento Y tiene 6 cargas Está gracioso Es una cosa que está graciosa A ver qué sale Eh, mirad Mirad, mirad cómo rota esto Mirad esto Mirad esto La cola de wiki Pues empezamos la partida con la cola de wiki Hala Habéis visto el Better Items, eh, no sé qué Uh, esto... ¿Habéis visto el Better Items? Está ratísimo literalmente Vamos a pillarlo Eh, Chocolate Milk Con el Brimstone Bueno, pues la he liado ya Hostia He roto la máquina, gente Voy a pillar algo de aquí Eh El hábito Eh, estará gracioso Eh, sí Tengo el Super Brimstone Está gracioso Pum Y me mato literalmente Ah, es verdad Puedo no cargar el Brimstone del todo Cierto, con esto Cierto, cierto No me acordaba Pum Pum Vale Y si cargo todo el Brimstone Lo hago así Vale Si no lo tiras para abajo Mejor todavía, ¿vale? De aparecer la idea Uy ¿Por qué lo tiras para abajo? Vale, le bajo la mitad de la vida Está bien saberlo Con daño base ¿Por qué dispara para abajo? Bueno Está gracioso Ueh Belt Pues nada Si no me convence el objeto Pues le tiro un Spin Down Dice Pero vamos Está gracioso Me gusta más con el Chocolate Milk La verdad No te voy a mentir Me gusta con esto Ah, no lo he dicho Ruta Ruta normal Ruta normal Es una run Una tontería de run Estaría graciosa Ghost Paper Dead Eye Dios Vaya objetos No Toma Dead Eye Vámonos Pues esto ¿Cómo iría ahora? ¿No va? ¿O sí va? ¿No va? No va, ¿no? Lo digo está Bogeado Seguramente Pues nada Tendremos que buscar Tech X Alta hostia Hermano ¡Pum! En la cara Voy a tirar el Spin Down aquí Spin Down Eh, mejor ¡Eh! Pentagrama Toma daño Vamos Pues no voy a entrar aquí Porque no puedo Literalmente Así que vámonos Me voy a ir por aquí Porque me apetece ¿Por qué no entraste a pacto? Porque no puedo pillar Tengo un vídeo que lo explica ¿Vale? Lo de cómo funcionan los pactos De Nightside Repentas Me parece que se llamaba Eh, si entro Me baja la posibilidad De que salga puramente Un pacto con los ángeles Y ya que no puedo ir A pacto con el demonio Voy a ir directamente A pacto con el ángel ¿Para qué voy a entrar Si no puedo pillar nada? ¿Podría haber corazones negros? Sí, pero bueno No pasa nada Prefiero asegurarme 100% un pacto con los ángeles En fin A mí no me gusta Laza celeste La verdad Porque no sé Me gusta tener 100% control De dónde estoy Disparando todo el rato Y disparar en todas direcciones Todo el puto rato Buah, el tonto este ¡Hola! Me ha dado Ahora aquí Ahora saldrá otro ahí Y ahora saldrá por dos ¡Eh! Pensé que solo eran tres Aquí Ya está No son malos objetos ¡Eh! Stapler Vámonos Más daño Anda Tengo tres bombas Lo mismo bajamos Voy a hacerme The Lost Y me voy al otro piso Aunque no sepa qué realmente Porque el boss No me gustaría hacérmelo La verdad Me ha dado solamente una vez Ese boss, ¿no? Solamente me ha dado una vez, ¿no? Podría intentarlo Me lo voy a jugar, va Sí, me voy a jugar No pierdo nada, literalmente No me estoy jugando Ninguna marca del posen Ni nada, ¿sabes? Vaga Está bien Me da uno de vida Ya me ha quitado la holy Lo he pillado sin querer ¿Qué os ha parecido, eh? Tremenda jugada He venido por aquí Por pillar un objeto más Y ya está La amarilla Es verdad Ni siquiera he ido No pasa nada Pues a por planetarios Ya no pillo más amarillas Ahora me he enfadado ¿Qué pasa? No puedo divertirme Para una run que hago De no desbloquear cosas del posen Por favor Dejadme divertirme ¿Y esto? Pues también me lo pillo Esto te da Cada vez que utilizas el activo Te da Muy bien Te da un efecto de activo aleatorio A ver, voy a poner esto aquí Vaya Y pal pacto Vámonos Waifer No estaría mal Eh Waifer Toma ya Flipao, eh Y ahora para que me toque Sightfly Alguna cosa así Y me río Ya está Bueno, si En los objetos de pacto También Supongo que Que habrá Bastante muy buenos objetos Tiene que ser divertido Objeto Objeto Vaya Aqueldama Bueno, pues ya está Hemos liado Voy a entrar aquí Stinsales Toma Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya No tengo nada de dinero Hostia Es verdad Con la glitched crown Rerolearía dentro de la misma pool Es lo que sobreentiendo, ¿no? Si llego a entrar un planetario Estaría muy bien Planetario sorpresa Vamos a planetario, eh Pero desde ahora mismo Ni me lo pienso dos veces Voy a planetario Toma por culo He venido a divertirme Por favor Y el boss Vaya, lo maté La sidefly No me hagas esto No Se ha intentado Ah, si ya ha entrado Es gilipollado, ¿o qué? Casi lo mato de una Al ángel ¿Cuánto mete esto? Eso no rota Obviamente con la glitched crown No he ido a la amarilla Tampoco aquí Vámonos Dado a la llave No, hombre Ya que estoy Mira a ver si puedo ir a Megasatan Ya que nos ponemos 19 de daño ¿Con qué? El pentagrama No, ya Si tengo stapler Y pentagrama Pero ya está No tengo nada más de daño, eh Como para tener 19 Cojones Era la guadaña Si usaba el dado Claro, si usaba el dado Era la guadaña Y otros 4 geton más Gente, digo No estoy jugando puramente Con el spin down Estamos con la Con la glitched crown Más que otra cosa Así que no pretendáis Que le pegue el roll Simplemente por la probabilidad Y ya está De que salga Puede salir otras 4 cosas Y te digo yo Que no las voy a acertar Oh, curioso, eh Curioso Curioso, curioso, curioso Curioso Nada Curioso Nada Bueno, meto spin down Hostia ¿Qué? Mira, el libro de las virtudes ¿Y qué hace con el spin down? El libro de las virtudes Vaya combos más raros Dios Que a mí me lo estoy pasando Me cago en Dios Era que el damano Baja mamete, eh También Claro, hace el daño De mis lágrimas Que es 19 Que es una burrada esto Que son 10 Si puede ser de tears Ahora sí que me iría Por mega satán Number one No me hagas esto Me acaba de bajar El rango más todavía Pin down Ah Options No sé ya ni cuál es este Number one Me sube las tears Cargo más rápido Pero pierdo mucho rango Tío Es que le estoy pegando Ahora mismo a melee Es que a los bichos Le voy a tener que pegar a melee Gideon ¿Sabías que si le tiras Una chaos card A este compañero Te baila Una cumbia bien perrona Y te dice Buah, esta es la cumbia de Goku No sé qué Más o menos A ojo No me la sé de memoria No me he estudiado Lo acorde Pero algo así era Por favor Ya está bien Me da ansiedad Para ya No me tiras más cosas No quiero saber nada de ti Gideon, hijo Doble Esto puede ser Cricket Head Esto puede ser Cricket Head Tengo que intentarlo, gente Después del intruder Y el intruder va después de Crack de Sky Cricket Head Toma ya Ya está Ya está Ya sé pillarlo Ya sé pillarlo Ya está Ya está Ya aprendió Ya aprendió, gente Ya aprendió Ya aprendió Ya está Ya me lo sé Ya me lo sé, gente Le sé al cheat post Le aprendí al cheat post En realidad no Ha sido un poco suerte Lo hubiera fallado perfectamente Pero vamos No es 31 de daño Que resulta Que esto no lo sabía yo No sé si lo sabéis vosotros Resulta que jugando a este juego Te puedes hasta divertir Y no me acordaba yo de esto, eh Fíjate Fíjate Que no me acordaba yo Que en este juego Te puedes hasta divertir Ojo, eh Vale Estamos ya en el piso 6, gente Vámonos ¡Oh, planetario! Vámonos No sé qué No confiaba No pilla la amarilla Riff Porque no sé qué Tengo un 7 de tiers Tengo un 7 de tiers ¡Planetario! Hay rota entre todos los planetarios Ojo, eh Pues son unos planetarios De puta mierda Pero... Terra Hostia, terra Pues vámonos 4 de daño más ¡Pum! Mira esto Mira, mira esto Mira esto Zoom Dramático ¡Pum! Ya estaría Ahí con un seicto gordo ¡Pum! Y les desintero Los borros de la base De datos del juego, gente Pues ya podéis ir a las amarillas Increíble noticia para todos, gente Eh... No me convence ¡Como me dé Ludovico! ¡Como me dé Ludovico! ¡Me voy a reír! ¡Como me dé Ludovico! A ver, espérate Espera Banda, sacamos Ludovico Ludovico sale después de... El Cricket Body El Cricket Body Sale después de la fruta De la... De la... Sí Pues cuando vea la fruta Lo pillo A ver si sale A ver si sale ¿Vale? ¡LUDOVICO! ¡Bueno, gente! Ya estaría Yo ya estoy, eh Que tiene shielded tiers Que no sé si os dais cuenta Que tengo shielded tiers Que me quedo aquí Y no me da mega satán Que por eso Que por eso lo he pillado ¡Buah! Pues Joker ¡Eh! Mira Vida La verdad es que ha puesto Mucho de su parte El ángel Lo he intentado La verdad No le voy a decir Que no ha puesto ganas Pero mira ¡Buah! Pues estaría ¡Buah! ¡Spoon Bender! ¡Spoon Bender! No digas ese tipo de cosas En esta casa Que me pongo tontorrón Que tengo el shielded tiers ¡Hostia! Ya veo cómo funciona Lo mismo no funciona Tan bien como yo Me imaginaba ¡Ay, Dios! ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace Que no juego con Ludovico Y Brimstone? ¡Me cago en Cristo, chaval! He vuelto al verano De 2017 ¡Joder! ¿Cómo echaba de menos esto? ¡Madre mía! Nos vamos a ir ya ¡Hola, mamá! ¡Adiós, mamá! En fin ¿Para dónde vamos? ¿Para arriba o para abajo? Si fuera yo Iría para arriba Porque por lo menos Voy a poder pillar Los cofres del chest ¡Oh, recuerdos! Gente Tengo una proposición Indecente para vosotros ¿Nos hacemos hash? Porque lo mismo puedo ¿Eh? Parasitoin Tekex Mocos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pillo yo de aquí? Tekex Pillo Tekex Tekex Pues le acabo de liar Tekex Tekex De Ludovico Pues un poco tarde Aunque me ha vuelto A 35 de daño ¡Hombre! ¡Mal no voy! Es verdad Tengo rango Que es lo que quería ¿Cierto? Tengo rango con esto Esto vale la pena De aquí ¿Qué vale la pena? Tengo que darme prisa ¿Eh? Pero de aquí ¿Qué me vale la pena? Lo otro que es The Soul The Soul Vale Pues me llevo The Soul The Soul lo que hacía Es que paraba Paraba misiles Así que me sigue viniendo bien Para hash Cargo súper rápido Es que tengo 5 de velocidad de ataque Chaval ¿Dónde voy yo con esto? Voy encima con 0,80 Tío Solo Faisac Esto no me hace nada ¡Madre mía! Literalmente Porque era mi madre Gente nos vamos a por hash Me voy a por hash A tomar por culo Voy a entrar aquí Por si acaso Hostia El stopwatch Que verga El stopwatch Tengo que pillarlo A ver Sale después del Cursedine Digo del El Black Candle ¿No? Espérate Black Candle Stockwatch Sí Y el Black Candle Sale después De la cosa De De los Meat Boy Mierda He pillado Black Candle Sin querer Bueno Se ha intentado Gente No pasa nada Me lo llevo igual Está bien Y esto Y esto es Es una risa Pero si hago así Podría tirarme el clicker Mamamega Nada ¿Para qué quiero yo mamamega? Si no me va a hacer nada mamamega Tío Que no le hago nada a hash Con mamamega Que no lo mato Es que no me sirve de nada esto El tarot Como mucho El pulmón de monstruo Quadshot ¿Qué haría con el Tracker Beam? Ay Dios mío ¿Por qué son tan buenos objetos? Me cago en Dios ¿Qué pillo de aquí? Pero tío ¿Qué pillo de aquí? Que es todo bueno Quadshot Es que Quadshot Es Quadshot Tío Quadshot Para sacar a cargo A dos Pero tiro cuatro Me gusta La verdad ¿Polife? ¿Doctor Fett? ¿Qué hago? Polifeemus ¡Es que tío! Polifeemus ¡58 de daño! Bueno Va a estar gracioso El hash ¿Qué es esto tío? Y tú dame un objeto de algo A ver que me das tú A ver que me da el tonto polla este A que me va a matar hash Con la armadura que tengo Te digo Me estoy riendo mucho Pero me va a matar hash Con esta armadura Magic Murron ¡Bueno! No me escala más No tengo multiplicador de daño No tengo multiplicador ya En fin Vamos a intentar hash Me voy a matar hash ¿No está aquí con Cricket Head? Claro Tiene sentido Sí evita las lágrimas Más o menos Dios lo que le meto al Hush Hostia lo que le meto al amigo Hush Ay mi madre Ay mi puta madre Compañero Te tengo que pedir perdón Después de esto Encima voy con el set del tiers Que va a media Ya le he bajado la mitad de la vida La está teniendo difícil hash Contra el boss final riglog También te digo ¿Qué es esta locura tío? Me va a matar aquí En este ataque de mierda Es que el quadshot El quadshot me ha dado la partida también Entre el quadshot y el puto Polifemus Ahora ya está hash No se puede decir Que el pobre no lo haya intentado Bueno gente Es que hay que hacerlo tío Es que ¿Qué hago? No me voy a delirium Es que no me voy a delirium Yendo a sitio No me voy ¿Qué hago? No me voy a delirium Es que Habrá que ir Es que habrá que ir No me voy a ir Yendo como voy En media hora de run No me voy a ir Con 59 de daño Pues claro que me voy a delirium Me cago en Dios Delirium Vaya Casi Que le he hecho one shot A monstruo 2 Tarea bien ¿Qué coño estaría bien aquí? Los clavos Como mucho El sad onion Para cargar más rápido Diría Sad onion sí Ah no me No me sube más Tears No me sube más Tears Ue ¿Qué me pillo de aquí? El cuchillo Jugamos con Me voy con el puto cuchillo Tío Es que Fua Múriga mierda Me he equivocado Obviamente voy con la glitched crown Sabe Un poco Complicadillo Es práctica Al final es práctica No es para tanto Me pensé que sería muchísimo más difícil La verdad ¿Esto qué es? The twins No sé qué es Hola delirium ¿Qué tal compañero? ¿Cómo te va la vida? Buenos días He venido He venido A darte tu ración diaria De pepe Toma Pues no le meto tanto Bueno a ver Si que le meto un poco Sí Sí que parece que le estoy pegando Un poquito Sí Vaya No me hagas trucos Lo he matado Del tirón Creo que Creo que se ha bugueado Bueno gente Eso ha sido La run de Obligo a delirium A ir a por riglock ¿Qué os ha parecido? Gente No tengo No tengo tantos objetos No es para tanto Bueno este es el better items ¿Vale? Esto es The Lost Pero si pudiera elegir Entre 5 Tranquilamente Esto ha sido Glitched Crown Con Sacred Orb Y el Spin Down Dice Por hacer un poquito esto Divertido No he desbloqueado nada Porque ya tenía hace el hecho Pero ha estado muy gracioso La verdad Me ha gustado Ha sido 36 minutitos de run Vaya mierda Gente Hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito a todos Os quiero Recordad Que estoy en directo En Twitch Todos los días Si el vídeo está En estreno Significa que estaré en directo Si no está en estreno Significa que me debes un beso ¡Ja, ja! ¡Has picado! Ahora suscríbete mamón Adiós